Hola a todos, esto es Seguridad Física y vamos a ver las partes que componen una cerradura mecánica de combinación secuencial. En la parte delantera tenemos el dial y los índices, que son marcas que nos permiten alinear con exactitud los números que forma la combinación. Con la línea índice que está a las 12 en punto, alineamos los números para la apertura. Y con la línea índice que se encuentra a su izquierda, alinearemos los números cuando deseemos cambiar la combinación de apertura. El dial va unido a la caja de mecanismos a través de un eje o husillo que atraviesa la puerta. La longitud de este eje dependerá por tanto del grosor de la puerta, haciendo este tipo de cerraduras muy adaptable a distintos grosores. En la parte trasera está la caja de mecanismos. Este agujero en la tapa es el hueco para introducir la llave de cambio de combinación de apertura. Retirada la tapa nos encontramos con la rueda de leva, que es fijada al eje mediante la chaveta, haciendo así solidario al conjunto dial, eje y rueda de leva. El mecanizado que podemos ver en la rueda es el encaje de la nariz de la leva. En el mismo eje, pero por detrás de la rueda de leva, están las tres ruedas de combinación, que no son solidarias con el eje, girando libremente, pero interactuando entre ellas y con la rueda de leva cuando hacen contacto sus muescas, que son salientes, que tienen los laterales tanto de la rueda de leva como de las ruedas de combinación, arrastrando así unas ruedas a otras para colocarlas donde queremos. Estas ruedas tienen unas hendiduras, conocidas como puertas. Las puertas deben de quedar alineadas en la parte superior, a las 12 en punto, cuando introducimos correctamente el número de combinación que corresponde con cada rueda. En la configuración de fábrica, la leva tiene una barra más corta, siendo necesario introducir solo dos de los tres números de manera correcta. Ya que la rueda número uno no interactúa con la barra. De esta forma, la barra de leva podrá descender ayudada por el muelle que hace tensión de manera continua, permitiendo a la nariz entrar en el alojamiento, transmitiendo el movimiento de la rueda al bulón, dándonos la apertura. La forma del valle de la rueda nos permite abrir sin que la nariz salga de su alojamiento. Tanto como cerrar. Saliendo la nariz del alojamiento y moviendo la rueda de la leva que reiniciará la cerradura, no permitiendo la apertura solo con retroceder. Al quedar las ruedas de combinación desplazadas, dejando la caja cerrada. Si conoces otras formas de llamar a estos elementos, por favor, déjalo en los comentarios e iré añadiendo los nombres a modo de glosario en la descripción. Gracias por ver el vídeo y ya sabes, si te ha gustado, suscríbete, dale a la campanita y deja un like. Nos vemos en una próxima entrega de esta serie. ¡Adiós!